¡Suscríbete! ¡No escaparás de mí esta vez! ¡Oye! ¡Alégrate de eso! ¡Muestra secuera! ¡Eres un gran bailarín! ¡Disculpa! ¡Claro! ¡Adelante! ¡Muestra secuera! ¿Me permites? ¡Adelante! ¡Muestra secuera! ¡Después de ti! ¡Ah, claro! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Me permites? ¡Adelante! 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 ¡Muestra secuera! ¿Me permites? ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Me permites? ¡Adelante! ¡Mi turno! ¡Después de ti! ¡Edelante! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Ay,köping! ¡Oh, qué nome! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!